¿Estás cansado de llorar por monedas en FIFA móvil? Hoy te traigo la solución. En la descripción tienen página de monedas y usando el código DROY en cada compra le van a hacer un descuento del 8%. Disponible para todo el mundo e incluso tienen tutorial en la descripción en inglés y en español. MMO EXP. Hola amigos de YouTube, esto es FIFA DROY aquí estamos una vez más en un nuevo video. En el video de hoy, como ya saben si vienen los Totti, en nada, a la vuelta de la esquina lo tenemos. Antes que nada quiero decirles que hay que suscribirse sí o sí porque estamos progresando de poquito y si quieren ver a mis hermanitos acá de vuelta ya había dicho en mi Instagram que hay que llegar a los 210.000 suscriptores y antes que nada antes que nada que a ver a Wolby que está esperándome ahí en la otra pantalla, les digo ¿Todo bien Wolby? ¿Cómo andas en la vida? ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo otra vez, por aquí durmiendo poco, durmiendo poco pero bien. Un día le vamos a pagar unas vacaciones para que se venga a Argentina. Yo con un asado me conformo, un buen asado. Si mi churri me conformo. Ah, apa. ¿Has comido algún bebé? Sí, hombre, hombre. Es argentina, mi pareja de pádel. Qué bien. Pero ahí en España venden asado. Bueno, tienes que ir a que te lo corten, el corte argentino. Sí, pero ahí hay sitios que te lo hacen. Bien, bien. Me gusta, me gusta cómo empezó el video. Bueno, Wolby, espero que un día me invite a tu canal porque ya estás en falta hace tiempo. Estás en falta. Algo vamos a hacer por ahí. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser fichar cartas base de los Toti que pensamos que van a salir. De los que pensás vos, porque yo ya lo había votado. Y ver cómo son sus cartas normales. Y pensar más o menos en qué media van a quedar en el carta Toti. Que no sé qué opinas vos. Para mí van a ser 100 de GRL el máximo. Yo creo que sí. Quizás los titulares normales no llegaran a 100. Pero los U-Toti seguro. No, bueno, está bien. Yo prefiero basarme en tu opinión que tenés más experiencia. Porque yo, si fuera por mi pensamiento, creo que E-Sports se va a terminar yendo por las nubes con el GRL. Y al final de temporada, seguro. No sé si has visto el de los chinos que ha salido. 121 están, creo, todos. No, no, no. De media los Toti. Pero qué hacen, les vean en mitad de cancha y gol, como la Play 2. El máximo de media del equipo es 200. No sé, deben volar, supongo, esos jugadores. Vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. De portero, tenemos varias cositas de portero. Así que yo creo que habría que ver si realmente un portero lindo va a salir. ¿Qué portero crees que sale, Wolby? Es que no es que lo creas. Te digo que va a salir Neuer 99,100%. Ok. 100%. No han metido a Ter Stegen. Entre los candidatos, ni a Oblak. Para mí, los dos mejores porteros del mundo. Junto con Courtois, para mí, ¿eh? Bueno, es que Neuer la verdad sí que se la sacó en la Champions en el pasado. Bueno, yo creo que hay jugadores bastante llamativos. Como ven acá, Neuer, un millón de monedas cuesta. ¿Cuánto pensás que va a salir, Toti? Cuando baje, ¿no? Cuando baje. No sé. Yo es que de precio soy malísimo, tío, poniendo precios antes. ¿Será bueno? Todo dependerá mucho del evento. Si en el evento están todos para conseguirlos, o se pueden conseguir, o uno o dos gratis, eso hace cambiar el precio un montón, ¿sabes? Aparte que no todos saldrán para canjearlos. Entiendo que algunos los meterán en la tienda, como algún Neymar seguro, o Mbappé, o alguno de estos, y nos joderán. Bueno, ahí están Neuer, como ven en la plantilla. Vamos a tratar de meter la defensa, que ya los dos centrales creo que están claros. Pero le voy a dejar a Wolby que lo diga, por las dudas, porque no me equivoque yo. Hombre, supongo que saldrán Ramos y Bandai. Ramos y Bandai. Siempre, yo estoy un poco aburrido, ¿eh? Yo tengo que decir que en la votación de los Toti de la UEFA, yo voté a Kimpembe y a Upamecano. Que Upamecano, por cierto, no está en los Toti nominados de EA. Que no lo entiendo, la verdad. Porque hay otras cartas que dices, bueno. Bueno, acá Bandai, como ven, un millón ochocientas mil. Este va a ser carito, porque siempre Bandai fue carito. Y creo que vamos a saltar un poquitito a ver qué podemos tratar de meter en los laterales. Mientras yo voy fichando a Sergio Ramos, el señor Wolby va a decir los laterales que él piensa. Yo ya los tengo clarísimos, pero me gustaría que dé su opinión sobre todo. No hay dudas. O sea, en el lateral derecho va a salir Arnold, cien por cien. Rápido, joven, tal. Sí que es verdad que en la Champions mucha gente... Es que Arnold no hizo nada. Bueno, sí, pero es que el Liverpool hizo récord, ¿sabes? La Premier que ganaron, ojo, eh. Y aparte con lo joven que es capitán ya del equipo y tal. Y en el lateral izquierdo, yo creo que va a salir Davis. Sé que Theo, por lo que he visto de las votaciones, estaba muy arriba también. Porque Theo en el juego siempre es una carta muy, muy, muy rápida. Y la usa mucha gente. Pero creo que va a salir Davis de titular. Yo he probado este año a Arnold, carta base. O sea, ahora que tú la vas a fichar. La he probado en 91, 92. Y me pareció increíble. Yo aluciné de lo bien que iba. Rápido y muy fuerte, tío. Me sorprendió que iba muy fuerte. He robado muchos balones. Me gustó mucho en cara a cara, en game. Yo pensaba que era una carta más normalita, pero me gustó mucho. Estoy fichando a Arnold recién. Estoy medio atrasado. Ah, que Alexander, claro, tiene 83 de ritmo la carta base. Por eso yo no la he fichado a lo mejor. A ver, Theo, el IF, también está por 150.000 monedas. Es regalado. Es un 80 y pico. Lo tienes que subir a 90, pero también es súper rápido. Yo es la carta que me iba a poner. Porque tengo a Luxo, pero creo que la de Theo sería la carta ideal ahora mismo. Para tenerla así barato. Para la gente que no tenga la teada izquierda pensado. Bueno, tenemos toda la defensa ahí. David Davis con 100 de ritmo de 79. Ni siquiera es élite. Es tremendo, es tremendo. Como ven, Alexander por ahí de lo que van a estar diciendo en Liverpool. Que ahí vamos a estar jodidos. No sé si le van a subir mucho el ritmo en los Totti. Yo creo que si le suben, ahí la gente lo va a estar usando bastante. Y Van Dijk van a ser. Y Ramos una bestia si llegan a salir. Sobre todo Van Dijk, que es muy fuerte. Ramos con el cabezazo imposible. Así que ahí vamos a tener los radinhas. Yo creo que las que tendrán menos medias serán los dos laterales. Creo. Parte del mediocampo. Decime y Wolff y tenemos una 4-3-3. No te olvides que son triple MC o en todo caso meter algún MCO. Aquí hay una duda. Si va a salir MCO o MC. ¿Vale? Creo que puede haber un cambio de posiciones. Para que no coincida con Bruno Fernández. Que creo que va a salir este año también. Era uno de los más votados. Recuerdo que ha sido jugador del mes. Y tendríamos otra carta un poco más mejorada. En el juego nosotros tenemos un IF y un jugador del mes MCOs. La podrían meter MC. Mucha gente dirá. Hostia, de MC no ha jugado nunca. O juega más adelantado. Pero a lo mejor lo podrían hacer para que no se repita. Y meter a The Bruin de MCO. No lo sé. A lo mejor los meter los dos de MCO. O a The Bruin de MC y a Bruno los sigue manteniendo de MCO. The Bruin ya lo metí en el equipo. ¿Me decís Kimmich? Kimmich y Bruno. Si tú puedes meter algo de gemas para ganar otra carta. Venderla antes. Para ganar monedas. Eso siempre funciona en los eventos. Pero si no. Siempre es mejor que se acabe el evento. Guardarlo un tiempo. Y luego siempre sube. Ok. Ya tenemos el medio campo por acá. Como ven. Y falta la parte más complicada. O sea, la delantera. La más cara. La más cara. Sí, sí. Presupuesto 5.600. No sé cómo voy a hacer esta parte. Creo que tenía algo muy armado por ahí. A ver. En contra de lo que yo voté en su día. En mi vídeo. En mi canal. Yo creo que van a salir los dos fijos de siempre. Que ya no creo que hayan sido los mejores. Pero bueno. Messi y Cristiano van a estar. Y arriba Lewandowski. Que es el teórico bota de oro de este año. Que no ha habido. Pero ha sido el jugador que más se lo ha merecido. Así que creo que van a ser esos tres. Seguramente en el peor Totti de su historia. ¿No? Messi y Cristiano. Sí. Más Messi. Más Messi. Más Messi. Yo a Neymar. Harías Neymar, Lewand. Y Cristiano el bicho Ronaldo. Ok. Si vos votaste eso. Vamos a hacer eso. Y Messi sería el dos en los packs. La salvada. La salvada de monedas que me... La salvada de la trampa. Esa es la trampa. Vamos a fichar al bicho. Ahí está. En 2.900.000. Estos jugadores cuando salgan van a ser súper caros. Seguramente va a haber gente que los saque. Carísimos. Ya a lo largo del tiempo seguramente vayan bajando. Así que bueno. 2.900.000 el bicho. Qué dolor. Y falta... Un millón tengo para Lewand. ¿Será Lewand a un millón? Tenemos los 11 Totti. Tenemos a Neymar, Lewandowski y Ronaldo. El Totti número 12 lo dejamos en la tienda al Messi. Y nos salvamos ahí. Nos salvamos un poquitito. Y bueno. Hay que convertir esta imagen en los 11 Totti. Como ven por ahí. Es una predicción. Y espero que hagan jugadores bastante llamativos. Sobre todo en rendimiento en el juego. Que va a haber un montón. Obviamente rendimiento en el juego. Yo creo que van a ser los dos centrales. Lo que más va a buscar la gente. Quizá a Bruno Fernández también si es que sale. Y bueno. Arriba lo más rapidito. Sobre todo a las fuerzas. Si sale un lindo Lewand. Lo van a tener en 9 fijo. No sé si el lateral. Bueno. Si sale Davis lo van a cambiar todo el mundo. Pero no sé si el lateral derecho lo van a usar tanto. Ya hay un Wambi por ahí. Y cositas. Te hago yo una pregunta. ¿Qué icono mediano crees que va a ser en el evento de los Totti? ¿Te imaginas un Gullit ahí? Buah. Yo me gasto todas las gemas. O todo. Meto dinero para conseguirlo. Yo ya lo he dicho. Cuando se haga el Gullit icono mediano. Lo tengo que tener si o si en mi equipo. Y bueno. Wolby. Espero que te haya divertido. Espero que esperen los Totti. Como yo lo estoy esperando. Y como toda la gente que está por ahí. Tienen el canal de Wolby en la descripción. Bueno. En fin. Vamos a estar grabando algo con él por ahí. Así que. Hay que pensar una idea. Hay que pensar una idea. Por favor. Top secret. Aún no digamos nada. Ok. Ok. Bueno. Wolby te dejo que te despidas. Yo me voy mientras. Chau. 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 Bueno chicos. Darle like. Suscribiros. Muchos likes. Suscribiros al canal de FIFA Droid. Y nos vemos por aquí. A ahorrar monedas y gemas. Que si ven los Totti chavales. Los Totti.